Hola, 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 amigos de YouTube, de YouTube, de YouTube, yo soy el romántico de Guanajuato Jr. Romero Magaña y estamos en una edición más de mi canal transmitiendo en vivo y a color desde el jardín de la Moncada, Guanajuato, así nos dejaron ahora, fue el culpable Freddy Krueger. Y compañía, fue el culpable de encerrarnos el jardín, así está ya el ríosel romántico de Guanajuato Jr. Romero Magaña en una edición más de mi canal, su canal, esta gran edición, estamos aquí desde la Moncada, Guanajuato, y así Freddy Krueger nos dejó, así nos dejó Freddy Krueger, así nos dejó Freddy Krueger, amigos de YouTube, Después de aclarado todo, cerró el jardín, cerró el jardín, aquí desde la Moncada, Guanajuato, México. Yo soy el romántico de Guanajuato Jr., Romero Magaña, transmitiendo a vivo y a color, así estamos, transmitiendo a vivo y a color. Así cerraron el jardín, amigos de YouTube, de esta comunidad tan hermosa de la Moncada, yo soy el romántico de Guanajuato Jr. Romero Magaña, Así nos dejó hoy en día el jardín tan majestuoso de la Moncada, y el culpable fue Freddy Krueger, fue Freddy Krueger, fue Freddy Krueger, fue Freddy Krueger, Dándoles de qué hablar aquí en la Moncada, Guanajuato, y aquí estamos, por la gran situación que se está viviendo de la contingencia del COVID-19, Así está, así está, la situación, acá, en esta gran comunidad de la Moncada, Guanajuato, de esta comunicada de la Moncada, Guanajuato, Dándoles de qué hablar, dándoles de qué hablar aquí, en la Moncada, Guanajuato, Dándoles de qué hablar, en esta gran, Edición de mi canal, su canal, Edición de mi canal, su canal, Edición de la Moncada, Guanajuato, Lo soy el romántico de Guanajuato Jr. Romero Magaña, En una edición más de mi canal, su canal, Dándoles de qué hablar, No se olviden de suscribirse, Y activar la campanita, Hasta la próxima.